Sí, la verdad pues no se ha podido hacer mucho, nada más manteniendo un poco la forma física, entrenando pues lo que uno sabe a consideración, así con el poco material que tiene aquí en casa. Pues no se puede hacer mucho, la verdad, tirando poquito, así nada más. ¿Ha sido complicado asimilar estos dos meses para ti de inactividad? Sí, la verdad es algo complicado porque, pues como tú sabías, desde cuando veníamos entrenando, estaban preparándonos, el delgadillo, yo, entonces estábamos de una forma física realmente en un punto óptimo para jugar, ya estábamos preparados para empezar la liga y pues sí nos repercute realmente porque ahorita no podemos ir al gimnasio, no podemos estar en el campo de entrenamiento, todas esas cosas. ¿Tú te veías desde el inicio de la temporada con el primer equipo del Mecas? Sí, la verdad yo me sentía muy bien para competir, o sea, me preparé muy bien, desde invierno que estuve en la liga meridiana me ayudó demasiado, venía con otras intenciones, venía mentalmente preparado y físicamente también. ¿La cuestión económica, el bolsillo, cómo le hace el refugio a Marín? Pues aquí en la familia pues hay un negocio familiar, entonces siempre me, pues me, he dedicado aquí a lo que, a ayudar a mi papá pues en el negocio que tenemos aquí del comercio. Es de venta de papaya, ¿verdad? Ándales, exactamente, orgullosamente. Oye, quizás aprovechando un poco más de tiempo para meter un poco más de mano en el negocio, eso pues en un futuro al final le cuentas eso es familiar, es un buen porvenir. Sí, la verdad ahorita es la principal prioridad, la verdad, o sea, no te voy a mentir, o sea, le estoy dedicando tiempo también al entrenamiento y todo, pero la principal prioridad ahorita pues es el negocio, pues porque realmente ahorita está un poco difícil la situación referente al béisbol. ¿El refugio, cómo ves? ¿Tú en lo personal? ¿La temporada? ¿Así es que se hace? ¿Será que se haga? Eh, como se ven las cosas aquí en el estado realmente es un poco difícil, es un poco difícil, pero todos nuestros, o sea, yo y mis compañeros realmente, el equipo estamos con la actitud positiva de que pues al menos se juegan unos 50 partidos y dar lo mejor de nosotros, entonces, aunque se vea difícil, pues tenemos que tener la esperanza, ¿no?